Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿qué mensaje tenéis para los Aries o qué oración tenéis para los Aries en estos momentos? ¿Qué oración tenéis para ellos? Y vamos a ver con mis maravillosos mensajes pequeñitos, a ver, mensajes cortos. Tus pensamientos se van a menudo hacia el pasado, Aries. Es normal, eso no debe de preocuparte, sí cuando ya afecta a tu vida y a tu salud. Recordar el pasado no es malo, lo malo es cuando ese pasado llega a adueñarse de tu presente y no te deja seguir con tu vida. Para algunos Aries, sobre todo, deciros que siempre estáis continuamente con el pensamiento en el pasado, algo que tampoco os deja vivir el presente y algo con lo que tenéis que llevar también mucho cuidado porque puede afectar directamente a vuestra salud. Como a veces suelo decir, no es malo recordar, siempre es bonito recordar cosas del pasado o vivencias con otras personas, pero tampoco hay que arraigarse tanto a esos recuerdos de tal manera que os hagan sufrir mucho, porque eso os afectará la salud. El mensaje de la oración del Arcángel Miguel. Gracias Arcángel Miguel por apoyarme, guiarme y protegerme cuando escucho mis intuiciones y las obedezco. Ayúdame a comprender y explicar mis emociones con amor. Bueno, pues, tenéis que escucharos más, sobre todo vuestro interior, Aries, tenéis que escuchar vuestro interior y sobre todo tenéis que respetar aquello que sentís, sentir por dentro, como os sentís en ese momento y sobre todo, pues, hacer comprender a los demás, a vuestro entorno también, el cómo os estáis sintiendo vosotros también, que os escuchen también aquellas personas de vuestro entorno que os acompañan y están siempre junto a vosotros o vosotras, que sepáis, pues, cómo os sentís, pero sobre todo, que os escuchéis a vosotros mismos. Gracias, mi hermoso Arcángel Miguel, por este mensaje.